¿Puede Latinoamérica lograr construir una justicia que responda a la exigencia de mayor imparcialidad y eficiencia gracias a la aplicación de inteligencia artificial? Soy Enzo María Lefebvre Servini, consejero de Administración de la Fundación Adriano Olivetti en Italia. La inteligencia artificial se está implementando para responder a un problema específico que afecta a la administración pública y la justicia, la lentidud burocrática en detenimiento de los derechos de la ciudadanía. Ante este escenario, la inteligencia artificial tiene un potencial inédito para reducir y gestionar las tres grandes características de nuestras sociedades, complejidad, incertidumbre e imprevisibilidad. Estas tecnologías son también herramientas capaces de ayudar a las sociedades a construir países más democráticos y justos. Hoy en día, las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, tienen un rol fundamental en prácticamente todos los aspectos del desarrollo. Por este motivo, la exploración de las instituciones gubernamentales en la práctica del uso de estas tecnologías es una variedad de contextos que está creciendo rápidamente.